Ha sido desbordante la situación, acá estamos todos muy entusiasmados trabajando a full porque realmente la gente ha aceptado la convocatoria que hicimos y bueno, acá estamos. Lo principal que se está haciendo es la vacuna antirrábica y la desparasitación. Hoy en día la mascota es parte de la familia, la gente está muy concientizada con respecto a la tenencia responsable y a mantenerlos siempre saludables a los animalitos y bueno, nosotros aquí también estimulando con la vacunación y la desparasitación a que ellos estén en buenas condiciones. Estamos muy contentos, mucha gente como ven, sobre todo gente con perros, pero bueno, hemos tenido muy buena respuesta la convocatoria. Por los registros que yo he estado viendo, la gente ha venido y además hay muchos perros que ya están castrados, o sea, que la gente está tomando conciencia de cómo se cuida y cómo hay que tener un perro. Que estén atentos a las campañas de vacunación y al quirófano móvil para, si quieren, eventualmente castrarlo. La gente estaba esperando un evento así, así que muy contentos por la participación. Con el correr de los años la gente toma conciencia de que la mascota sufre, que la mascota necesita cuidados, que no es solo comida, sino que hay un montón de factores que ayudan al bienestar animal y a la tenencia responsable sobre todo. También estamos repartiendo panfletos sobre tenencia responsable, que por ahí eso ayuda también a recordar algunas cosas que son importantes al momento de tener una mascota. Me parece re bien. Hay gente que por ahí no tiene, digamos, los recursos como para ir a un veterinario, que se yo, y que existan estas cosas. Me parece genial. En primer lugar, hay una oportunidad muy grande para la mayoría, porque obviamente los costos de la mantención de un animal, del cuidado, creo que esto nos permite a la mayoría poder solventar de esta manera. Y además la concientización de la salud del animal, que es toda una responsabilidad también tener una mascota, y que nos involucra a la mayoría, que tenemos un perro en nuestra casa, y que la salud de ellos va hacia la nuestra también.